¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis Activa la campanita ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, pejoritas y pejoritas! ¿Cómo estamos? Espero que todos estamos Absolutamente muy, 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 muy Espero que muy bien el día de hoy, chicos El video anterior fue muy apoyado Fue demasiado apoyado Les gustó, les encantó ¡Muchísimo! Y en este video Vamos a volver a esta Aventura ¿Se acuerdan que teníamos un concesionario de carros? ¿Se acuerdan que les dije Que si tenía mucho apoyo el video Íbamos a comprar el carro más caro De este mundo? Pues mira Lo que prometo Lo cumplo, compañero Así que vamos a agarrar Nuestro anterior carro Porque ese es nuestro ¡Woohoohoo! Ese es nuestro carro más potente Que tenemos hasta el momento Por ahora, compañero Por ahora Tú tranquilo Que lo que se viene Va a ser brutalmente brutal Compañero Mira, aquí Ese es mi concesionario Ese es mi empresa ¡Vamos a entrar! ¡Eh! Estos son los carros que tenemos hasta ahora Tenemos ese ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, ese es solito de allá Tenemos el blanco Que es el que más corre Y tenemos Este Ford Mustang GT Y tenemos obviamente Nuestro segundo piso Con muchísimos más carros ¡En este ¡Momento! Mira esto, compañero Tenemos un Audi R8 Un Ferrari Lamborghini Un Bugatti Beirón Y tenemos Al frente de nosotros El carro Más caro del mundo No sé si sea el más caro del mundo No sé si haya más pisos hacia arriba Pero, chicos Este Es el carro más caro del mundo Pero Antes de comprar ese carro más caro del mundo Quiero comprarme ¡El Bugatti! ¡No me lo puedo creer! ¡El Bugatti Beirón! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Navidad? ¿Halloween? ¿Qué es esto? ¡Eso está muy hermoso! No me imagino Cuando me monte No me imagino Cuando me monte esto A ver ¡Vámonos, compañero! A ver ¿Cómo es el coche por dentro? ¡Mira eso! ¡Mira esta belleza por dentro! ¡Cómo es! ¡Mira esto! A ver Vamos a acelerar esta preciosura ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos, compañero! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¡Wámonos! Yo creo que este carro No le hace competencia a nadie O sea, nadie le hace competencia A este, mejor dicho ¡Ah! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo ni siquiera Dar las vueltas! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Es que es difícil de controlar O sea, la conducción De ese carro Es muy complicada Yo creo que es porque ¡Ah! ¡Me volqué! ¡Volteate! ¡Volteate! ¡Vamos! ¡Ahí está, compañero! Un buen carro se mete por Por Pasadillos secretos de la carretera ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¡Eso me ha encantado! A ver Quiero presumirles Mi Bugatti Beirona A toda la gente del mapa Vamos a ver ¿Dónde está la gente del mapa? Que quiero mostrarles Mi nuevo coche ¡Mira, por aquí hay alguien! ¡Aaah! ¡Es complicado de frenar! De verdad O sea, va tan rápido Que es complicado de frenar ¡Hola, amigo! ¡Mira mi nuevo coche! ¡Tú no vas a tener Un coche de esos nunca en tu vida! ¡Lelo, lelo, carpintero! Bueno, no No nos presta atención ¡No nos presta atención! ¡Mira, mira! ¡Aquí tenemos un amigo! ¡Hola, amigos! ¡Miren mi nuevo coche! ¡El que nunca van a tener en tu vida! Bueno, ya Bueno, ya Ya mucho por ahí ¿Dónde está nuestra empresa? ¿Dónde está nuestro concesionario? ¿Alguien me lo puede contar? ¿Alguien me puede contar ese secreto? Creo que es acá, ¿no? A mí me parece que es acá ¡Ah, mira, Bebetín! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos, come on! Ok, vamos para arriba Ok, por acá Mira, hay cosas para comprar Pero hay que comprar Con robots O sea, con dinero de verdad Ahora Antes de comprarme El carro más caro del mundo Quiero comprarme ¡El Lamborghini! ¡Huracán! ¡Vamos! Ok A ver, ¿qué tal es? A ver, ¿qué tal es este Lamborghini? Madre mía Que estamos comprando Todos los coches más caros del mundo Oye, o sea, ¿qué es esto? ¡Ey! 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 Quiero montarme a mi carro ¿Qué es esto? Espérate Voy a spamear otro Voy a spamear otro Porque No me deja montar En mi propio coche ¡Ahí está! ¡Que soy copiloto! ¡Ahí está! ¡Woo! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué es esto? Madre mía Que estamos comprando Todos los carros hoy Estamos comprando Todos los mejores carros del mundo Hoy, o sea No sé qué está pasando ¡Woo! ¡Woo! ¿Que se anda más rápido que todos? ¿Este anda más rápido que todos? ¿Qué es esto? No, 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 no ¡No! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Uy! 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 ¡Menos mal se estrelló! ¡Uy! ¡Menos mal se ha estrellado! ¡Uy! ¡Toto y compañero! ¡Menos mal! Oigan ¿No hay algún lugar Para uno teletransportarse o algo? ¿No hay algún lado de la pantalla Donde uno se pueda teletransportar? ¡Ulu, ulu, la música! Bueno, ya la apagamos Pero espérate ¿No hay una forma Para uno teletransportarse? Porque de verdad De ser corriendo así Es ser corriendo Y corriendo Y corriendo Créanme Que no es para nada Divertido Compañero Vamos 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 Que ya es hora De comprar el otro coche Chicos Ya es hora De comprar el coche Que tanto estamos esperando Que creo que aquí No, no, no Que para montarse en este coche Hay que montarse De una forma particular Por el techo Compañero Por el techo Ok Vete Que te dije Que te dije que te fueras No conmigo Tonto Ok Ok, ok No pasa nada Se fue Pero yo también me fui Por mi parte Ok Vamos a la parte de arriba Vamos a la parte superior A comprar El carro más caro Mentira Todavía no Quiero comprar El Ferrari Y quiero comprar El Audi R8 Madre mía Espérate Primero tengo que probar El Ferrari Y después ya compramos El carro más caro Que pueda existir En este mundo Déjenme un segundo No me puedo aguantar Las ganas Ey Vamos Ok Compañero Mira esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una moto Una moto Compañero Mira, mira, mira Hay un carro por acá Vamos a hacer la competencia ¿Qué pasa compañero? ¿Qué te crees tú? Bueno, que ando mucho más rápido Que yo, obviamente Espérate Vamos a estrellarlo ¡Pum! ¡No! He saltado He saltado Bueno, por lo menos Este coche derrapa A diferencia de los demás Coches no derrapan nada Espérate Que te alcanzo Compañero Que te alcanzo No, no, no No lo puedo alcanzar Ni de broma No te puedo alcanzar Bueno, creo que Ahí está conduciendo Una papandante ¿O qué? ¿Qué está conduciendo? ¿Hay una papa con pies? No sé No sé Pero chicos Ahora sí que sí Después de haber comprado Todos los coches más caros Que puedan existir En este juego Viene Viene Nada más Y nada menos Que el coche más caro De Roblox Ya Iba a decir de Fortnite De Roblox Compañero El Koenigsegan One Uno Ese es el coche más caro del mundo Chicos No hay más Hemos comprobado Que no hay más No hay ni siquiera Segundo Ni tercer piso No hay nada más Ese es el último coche Que tenemos en la empresa La última compra Que podemos hacer En esta empresa Y es nada más Y nada menos Que ¿Vamos? Hola 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué es esto compañero? ¿Qué es esto compañero? ¿Qué es esto? Compañero Es momento de probar esa belleza Es momento de probar Uy No 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 Espérate Espérate Antes de probarlo Tenemos aquí cosas para comprar Que no hemos comprado No hemos terminado de comprar Por ejemplo esto Y tenemos también Esto por acá Tenemos por acá Bastantes cosas Que podemos Que podemos usar compañero Ahora sí Vamos a spamear El mejor coche Y más rápido del mundo En 3 2 1 No me lo puedo creer A ver como suena esa belleza A ver como suena esa belleza 3 2 1 Madre mía Mira que por allá va uno igual que nosotros Vamos a alcanzarlo Acelera Que aceleres ¿Qué haces? Acelera ¡Ahí está! ¡Vamos! No, 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 no ¡Woo! El coche más rápido de Rablan ¡Toma! Hola compañero Tenemos el mismo coche Los dos Tú y yo Te reto a una carrera No sé Pero creo que he aceptado la carrera ¡Vamos! ¡A la carrera hermano! ¡Por acá! ¡Sígueme! A ver si me sigue ¡Ok! ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo compañero! ¡Me está siguiendo! ¡Vamos! Madre mía Madre mía Las curvas Madre mía Las curvas Mira que se estrelló el tontito ¿Qué se estrelló el tontito? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Que tienes el coche? El coche más caro de Roblox Y te estrellas estúpidamente compañero ¿Qué es esto? Bueno Yo te dejo atrás Y yo voy a seguir Estrenando mi coche Hermoso Precioso ¡Woo! ¡Lolololololol! Que esto anda muy rápido Que esto anda muy rápido A ver si me puedo meter por acá ¡Vamos! Salto por acá Salto por allá ¡No! ¡Hulo! Y vamos a irnos Para nuestro amigo Omar ¡Vamos! Espérate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy en la galaxia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¡Woo! 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 CC por Antarctica Films Argentina